Muy buenos días y bienvenidos a La Trinchera. La mañana de este domingo 19 de mayo de 2024 son las 8 y 21, 7 y 21 en Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la clave, la esencia de este programa. Hoy preguntamos, a raíz del último informe del Ministerio del Interior sobre la criminalidad en España, ¿Cómo creéis que ha evolucionado la seguridad en vuestro barrio, ciudad o pueblo en los últimos años? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689-3374-444, repito, 689-3374-444. Además, estamos en directo en nuestro canal de YouTube de radio. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba trinchera llamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. Sí, quedan tan solo tres semanas para que se celebren las elecciones europeas para elegir a los 720 eurodiputados de la Eurocámara, 61 de ellos españoles. La campaña electoral va a comenzar el viernes 24 de mayo y va a terminar el viernes 7 de junio. El voto de junio sirve para elegir directamente la formación del Parlamento Europeo, pero tendrá influencia en el resto de instituciones. Por ejemplo, la nueva Comisión Europea tendrá que pasar el examen de los eurodiputados y a la vez los altos cargos tendrán que pactarse en el Consejo Europeo con los jefes de Estado y de Gobierno teniendo la última palabra. Pedro Sánchez ha confirmado que abrirá la campaña el próximo jueves 23 de mayo en Valencia, por la noche, en la lista socialista que encabeza Teresa Rivera, figuran dos valencianas en el puesto de salida. La exministra de Sanidad y exsecretaria de Organización del Partido Socialista, Leire Pagín, en el octavo puesto, y la actual portavoz del grupo municipal en el Ayuntamiento de Valencia, Sandra Gómez, en el puesto número 14. Ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió en Cataluña el modelo de éxito de España que quiere exportar a Europa. El catastrofismo de Feijói y de Abascal es el mayor de los bulos de la derecha y de la ultraderecha. Porque estamos demostrando, además, que este modelo de éxito, que es el modelo de país que hemos construido durante estos últimos seis años, insisto, con todas las cosas que nos quedan aún por hacer, es un modelo de éxito que queremos exportar a Europa. Un modelo de éxito que combina el crecimiento económico con la redistribución de ese crecimiento económico. Fuentes de la candidatura socialista para las europeas señalan que habrá un debate muy ideológico en esta campaña, mientras que en Ferraz comentan que el objetivo es movilizar a sus votantes con especial hincapié en aquellos lugares donde hay más concentración de voto, en Andalucía, en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó, criticó ayer, en este caso desde Murcia, la gestión de la candidatura socialista a estas elecciones, Teresa Rivera, y al tiempo que también defendió el campo, y se comprometió con mejorar este sector si ganan estas elecciones. Hay muchas cosas y muchos ejemplos de desprecios del gobierno de Pedro Sánchez al medio rural, pero basta, basta con uno. Basta con quien ha elegido de número uno a la candidatura en las elecciones europeas para acreditar que la candidata y la ministra que encabeza la candidatura del Partido Socialista es el miembro del gobierno que más ha ninguneado a la agricultura en los últimos cinco años. El Partido Popular luchará en las elecciones europeas contra dos importantes adversarios, el PSOE y la abstención. Después del intenso ciclo electoral marcado por las generales, las gallegas, las vascas y las catalanas, existe un importante riesgo de desmovilización en unos comicios que no suelen despertar demasiado interés. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. Fijo ha pedido a todos sus cargos un esfuerzo extra para movilizar al electorado partiendo de los municipios. Dado el intenso ciclo electoral, la formación teme que la abstención arroje un resultado más ajustado con el PSOE. La campaña, cuyo lema es Tu respuesta, arranca en Cataluña con la pegada de cárteles y la manifestación del día 26 en la puerta de Alcalá de Madrid. La amnistía será eje central, al igual que Puigdemont, al que dicen que Sánchez acabará siendo presidente de Cataluña tras las europeas. Carmen Funes, vicesecretaria de Organización, Esteban González Pons, director de campaña. Solo hay que reírse a los vídeos de Sánchez antes de las elecciones del 23J, del Sánchez que dijo nunca cederé ante la amnistía y a partir de ahí ya saquen ustedes y todos los españoles las conclusiones. La palabra de Sánchez no tiene valor porque lo que hoy dice, mañana lo desdice por puro interés. Por lo tanto, él solo se contesta. Si el gobierno de Sánchez en Madrid depende de Puigdemont, Sánchez hará lo que Puigdemont quiera en Barcelona. Punto final. La dirección del PP calcula que la absorción de ciudadanos les podría aportar siete eurodiputados, lo que supone llegar a 19, uno menos de los que obtuvo el PSOE hace cinco años. Dado que los socialistas y Vox podrían resistir más de lo esperado, será difícil superar con creces a Pedro Sánchez. El objetivo es enviar el mensaje a Europa de que los españoles están contra la amnistía y controla los pactos del gobierno con los separatistas. Modelo de éxito, dice Pedro Sánchez. Dice que quiere exportar el modelo de éxito que representa España al resto de Europa. ¿De qué éxito está hablando Pedro Sánchez? Un presidente que solo sabe mentir, solo sabe engañar, solo sabe manipular. Un presidente que nos ha llevado a la cola de la recuperación económica de Europa, con una economía absolutamente estancada, liderando algunos de los peores indicadores socioeconómicos de todo el continente. Líderes en tasa de paro, líderes en pobreza, líderes en paro juvenil. ¿De qué modelo está hablando Pedro Sánchez? Un modelo en el que se vulnera el Estado de Derecho, se vulnera la Constitución, se ataca a los jueces, se ataca a la prensa libre, se ataca a los periodistas, se pretende censurar a los medios de comunicación. Este es el modelo de Pedro Sánchez. Un modelo en el que está dispuesto a todo y más con tal de mantenerse en el poder. En el que no responde ante los casos de corrupción, ante los escándalos de su propio partido, ante las informaciones sobre los negocietes de su mujer. Ese es el modelo que quiere exportar Sánchez. España no es un modelo de éxito, es un modelo de fracaso. El modelo que representa a Sánchez es el modelo del fracaso socialista una vez más. Nos estamos empobreciendo con respecto a nuestros socios europeos. Ya no pintamos nada a nivel internacional. Nuestros aliados son el grupo de Puebla, los narcodictadores, Venezuela, Colombia, Brasil. Somos enemigos de la civilización occidental. Los socios y aliados de Jamás. Enfrentados contra Israel. No pintamos nada a nivel internacional. Somos unos parias. Eso es lo que ha conseguido Sánchez. Ese es el modelo de éxito de Pedro Sánchez. Pobre Europa si lo llega a implantar. Y Vox reúne este fin de semana en el Palacio Vistalegre, en Madrid, a distintos líderes internacionales como el presidente de Argentina, Javier Milei, o la diputada de la Asamblea Nacional de Francia y candidata a la presidencia de la República, Marine Le Pen, entre otros, en su acto Europa Viva 24. Con este acto darán el pistoletazo de salida a la precampaña de las elecciones europeas unos comicios donde Vox confía en obtener un buen resultado electoral. Siguiendo estas jornadas en Vistalegre está nuestra compañera Leticia Barquín. Leticia, buenos días. Buenos días. Santiago Bascal busca impulsar su candidatura europea con su tercer macroevento de varios días en el Palacio de Vistalegre, un claro lugar símbolo de Vox. Después de un fin de semana cargado de charlas y debates en unas horas, tiene lugar la intervención de la gran estrella de este evento y el plato fuerte del Viva 2024, la intervención de Javier Milei, que acude a España, en la que es su primera visita desde que fue proclamado presidente de Argentina y sin incluir ningún encuentro con representantes del gobierno. Este viernes a última hora, en la presentación de su libro en Madrid, el presidente de Argentina hizo una declaración de intenciones mostrando su buena sintonía con Abascal. Uno tiene que ser una persona que tenga gratitud y ser agradecido. Cuando yo era un ser despreciable que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Era un imperativo moral participar del evento, porque además es un amigo y es un gran ser humano. Milei comparecerá en penúltimo lugar, posteriormente a Marine Le Pen, el portugués André Ventura, y la comparecencia vía telemática de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro húngaro, Víctor Orbán. Santiago Abascal será el encargado de dar el broche final al evento. En plena precampaña electoral, el líder de Vox, en lo que ya venimos viendo en los pasados comicios, ha remetido contra los de Alberto Núñez y Feijó, renombrando al PP, al que solía referirse como derechita cobarde. He oído durante estos días, a la derechita estafadora, afirmar que hay que concentrar de nuevo el voto en ellos para poder expulsar a Pedro Sánchez. Y creo que no hay una mentira mayor a los españoles, diciéndoles que unas elecciones europeas que eligen un parlamento europeo sirven para echar a un gobierno nacional. El número de asistentes a este evento es el más bajo de los tres que ha organizado la formación, pasando de 30.000 en 2021 a 40.000 en 2022, a tan solo tener disponibles 12.000 localizaciones este año. Sin embargo, estos datos no preocupan a Santiago Bascal, que confía cosechar unos buenos resultados en las elecciones del próximo 9 de junio, tras lograr superar la tendencia a la baja que llevaba sufriendo el partido antes de las elecciones en Cataluña. Gracias, Leticia. Y con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina esta semana, el CIS de Tezanos ha publicado un nuevo barómetro nacional. En los titulares se puede leer que se dispara a 5,1 puntos la ventaja de Sánchez sobre Feijó, pero esto en realidad no es así porque la última vez que tuvimos un CIS fue el que se inventó Tezanos para valorar la carta de Pedro Sánchez sobre sus días de reflexión. Y ahí Pedro Sánchez estaba más de nueve puntos por encima del PP, de manera que, si cogemos el último sondeo, Pedro Sánchez se desploma cuatro puntos. Todo esto recordando que el CIS no es un estudio que busca analizar el clima de opinión, sino orientarlo. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. La distancia entre socialistas y populares es ahora mismo prácticamente la mitad de la que el CIS había estimado en su última encuesta Flash, encuesta por cierto por la que fue expedientado José Félix Tezanos por haber sido realizada en pleno periodo electoral y sin previo aviso. El Centro de Investigaciones Sociológicas otorga a los socialistas un 35,5% de intención de voto, mientras el Partido Popular sube al 30,4%. La encuesta baja también casi un punto la estimación de voto para Vox, que se sitúa en el 10,2%, a pesar del descenso, mantiene la tercera plaza frente a su principal perseguidor. Sumar que, según el CIS, sube ocho décimas hasta el 8%, mientras Podemos se hunde hasta el 2,2%. La encuesta pública también quiere un 68% de los encuestados, asegura tener poca o ninguna confianza en Pedro Sánchez. Bueno, el CIS es basura. El CIS se ha convertido en un chiringuito infecto a manos del PSOE, eso sí, pagado con nuestro dinero, pagado con nuestros impuestos. Es una muestra más de la politización de las instituciones por parte del Partido Socialista, una muestra más del grave deterioro institucional de este país. El CIS era un organismo con cierto prestigio, independiente, con buenos estudios, bueno, que cumplía la función, que al menos tenía estipulada sobre el papel. Podemos discutir sobre si es necesario que haya un centro público de estas características, que se dedique a encuestas y estudios sociológicos, porque para eso también está el sector privado. Pero en todo caso, lo que sí es cierto, de lo que no hay duda, es que el CIS se ha convertido en la encuestadora del PSOE. Por lo tanto, credibilidad ninguna. El señor Tezanos ya lo ha demostrado por activa y por pasiva durante todos estos años. Son encuestas que tienen o que responden a finalidades puramente electoralistas y partidistas, que responden a los intereses de Pedro Sánchez y de su partido. Dicho lo cual, lo que sí es cierto es que las elecciones europeas van a ser muy importantes porque aquí sí se van a enfrentar un cara a cara Pedro Sánchez y Alberto Núñez Fijó. Y vamos a ver cuál es el resultado de esas elecciones. Lo trágico, lo triste, lo preocupante es que después de todo lo que está pasando en este país, la base electoral del PSOE se mantiene más o menos firme, se mantiene más o menos estable. Y eso, desde luego, resulta muy preocupante porque significa que todos los escándalos y todo el deterioro que estamos sufriendo parece que no está haciendo mella, o al menos no mella de forma significativa, en el suelo electoral del PSOE. Y una semana después de los comicios en Cataluña, seguimos muy pendientes de esos posibles pactos para formar gobierno y en ver quién va a ser finalmente el nuevo presidente de la Generalidad. Mientras Esquerra se descalabra y asume que pasará la oposición, el prófugo Carles Puigdemont se dedica a amenazar al presidente del gobierno para conseguir hacerse con el gobierno de Cataluña. Además, Junts ha pedido este mismo sábado que se repita el voto exterior de las elecciones y ha alegado graves irregularidades. En sendas quejas ante las cuatro juntas electorales provinciales catalanas, alega que se han vulnerado los derechos de los electores. Por eso pide suspender la proclamación de los resultados hasta que se repita de nuevo esta votación. Dentro de todas las opciones que maneja el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para intentar seducir a Esquerra Republicana de Cataluña y a Puigdemont al mismo tiempo para que pueda gobernar Salvadorilla, está la concesión de algunas de las cosas que el independentismo viene reclamando desde hace ya bastantes años. Por ejemplo, el pacto fiscal o una hacienda pública catalana que gestione solamente el gobierno catalán del mismo modo que lo hace el País Vasco con su cupo. Pese a que el presidente del gobierno niegue que el prófugo vaya a ser el nuevo presidente de la Generalidad, Puigdemont insiste en que él tiene más opciones de gobernar que el PSC en un escenario de mayorías simples. En campaña electoral ven dir que en un escenario de mayoría simple o de, en este caso, de un tripartito clásico muy justo, tenemos más opciones nosotros, más opciones de gobierno y mayoría coherente, no haciendo inventos esperando a que PP se abstenga o que Vox se abstenga. Nuestro bloque suma bastantes diputados más que el bloque constitucionalista de progreso, básicamente PSC y comuns. El líder del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, tiene claro que si Sánchez puede, hará presidente de la Generalidad a Carles Puigdemont. Yo lo que veo es que el señor Puigdemont quiere ser presidente de la Generalidad y el señor Sánchez quiere ser presidente del gobierno de España y la prioridad del señor Sánchez es mantenerse en el poder. Y si mantenerse en el poder significa darle la presidencia de la Generalidad a Puigdemont para que sus siete votos en Madrid le sigan manteniendo como presidente del gobierno, lo hará. Porque al señor Sánchez le importa poco Cataluña, le importa poco el señor Illa y le importa poco el PSC. Al señor Illa le importa poco el PSC. Pues bastante de acuerdo con este comentario de Sirera porque efectivamente entre pillos anda el juego. ¿De quién depende la presidencia de Pedro Sánchez? ¿Quién ha puesto a Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno? Depende directamente de los votos de Junts. Depende directamente de los votos de Puigdemont. Si Puigdemont se empeña y parece que está entre sus principales objetivos el liderar la Generalidad catalana, pues a Pedro Sánchez no le quedará otra que hacer presidente a Puigdemont con la abstención del PSC. Siempre y cuando RC también esté dispuesto a apoyar esa posible presidencia. Pero, en todo caso, todo depende de cuál sea la posición de Puigdemont. Si Puigdemont se empeña, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? Pedro Sánchez está dispuesto a sacrificar todo. También a Illa, por supuesto, que no es más que un mero alfil. Ya lo ha demostrado en ocasiones anteriores. Por lo tanto, por supuesto que está dispuesto a otorgarle la Generalidad a Puigdemont siempre y cuando se apruebe la amnistía y pueda ser investido como presidente. Pero eso ya está en marcha. Y, además, tal y como demuestran los hechos, como la realidad acaba siendo justo lo contrario de lo que anuncia Pedro Sánchez, en la entrevista que tuvo con Ferreras dijo que no iba a ser presidente a Puigdemont. O sea que prepárense porque las probabilidades de que Puigdemont vuelva como presidente de la Generalidad van creciendo con el paso del tiempo. Y continúa la crisis, Manuel, en este caso en Sumar. A Yolanda Díaz no le terminan de salir bien las cosas. Tras las elecciones en Cataluña, los comunes, partido hermano de Sumar, se plantan con menos representación que con la que contaban antes de provocar ellos mismos el adelanto electoral. Unos resultados que ponen en jaque a Sumar tras la consecución de batacazos electorales en Galicia con su estrepitoso fracaso y en el País Vasco donde salvaron los muebles por la mínima. Todo ello, mientras esta semana hemos conocido que el exlíder de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, va a ser el nuevo líder nacional del partido en sustitución de Alberto Garzón. Maíllo ha logrado mayoría absoluta en las elecciones internas para elegir al líder de la Federación de Izquierdas y no necesitará pactar. La gran perdedora de este proceso es la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que apenas ha logrado el 23% de los apoyos a pesar de ser la referencia de su partido en el gobierno tras ser elegida por Yolanda Díaz en la cuota de Izquierda Unida en el Ejecutivo. Eso sí, Maíllo asegura que contará con Rego en la nueva dirección. Dije antes de las primarias que quiero hacer una dirección integrada por el resto de gente valiosa de las candidaturas y lo voy a hacer, evidentemente, porque cumplimos con nuestra palabra. Como Enrique Santiago en el Congreso de los Diputados, como Sira Rego en el Gobierno de España, son gente con una relevancia institucional que tienen que formar parte de esta dirección coral. Y ahora, Manuel, cambiamos de asunto, hablamos de cómo está dejando la ministra de Sanidad, Mónica García, nuestro país. Hace unos días anunció que su ministerio trabajaba para que las gafas y las lentillas formen parte de la cartera de servicios en 2025, pero no ha concretado a quiénes se lo va a financiar, con cuánto dinero, de qué manera o durante cuánto tiempo. Queremos que efectivamente las gafas formen parte de la cartera de servicios. De alguna manera hace que los más vulnerables y las personas que no tienen acceso vean mermadas sus capacidades de tener una mejor salud visual y creo que esto es una cosa en la que estamos de acuerdo desde el punto de vista social y, por supuesto, desde el punto de vista político. Así que vamos a trabajar firmemente para que sea una realidad en el 2025. Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde esta semana al proyecto de ley de universalidad del Sistema Nacional de Salud con la que implantará la atención a las personas sin papeles en centros de salud y no solo en urgencias y mantendrá los actuales copagos. El Gobierno también ha iniciado la consulta pública de la futura ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud para priorizar la gestión pública del sistema limitando el modelo de conciertos con empresas privadas que ascienden a un total de 13. Se estima que la eliminación de conciertos le supondría a la sanidad pública un gasto de 2.746 millones de euros anuales Adrián Pajares buenos días Buenos días los centros de atención primaria estarán obligados a atender a los inmigrantes irregulares que no tengan los papeles de residencia en regla y hasta ahora la ministra de Sanidad Mónica García ha comentado que esta atención se daba únicamente en los servicios de urgencias pero curiosamente no hay datos que es lo que ha dicho la ministra de cuántas personas se han encontrado en la situación de no ser atendidas por la sanidad en España me preguntaba cuántos casos es difícil medir lo que es también muy desigual y muy heterogéneo en las diferentes comunidades y lo que no se ha cuantificado porque no tienen derecho a la asistencia por otra parte la ley no acaba con los actuales copagos que se dan en el sistema sanitario como los farmacéuticos y los ortopédicos en los que los pacientes deben asumir una parte y además Sanidad ha dado el primer paso para acabar con la gestión privada de los hospitales públicos el sector privado cree que aumentarán las listas de espera y augura un conflicto de competencias que acabarán el Tribunal Constitucional somos la región con las menores listas de espera están mintiendo qué facturas no les da vergüenza decir que en Madrid la gente tiene que pagar por ser atendido en las urgencias pero se les cae la cara de vergüenza la Fundación Jiménez Díaz es la mejor valorada por sus pacientes la va a desguazar van a desguazar toda la colaboración público-privada que está funcionando en lugar de buscar médicos para toda España que es el gran problema que tenemos en este país quieren reventar todo en la Comunidad de Madrid por envidia sectarismo y política y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo Yolanda Díaz plantea también una nueva ayuda de 200 euros por hijo debido al nuevo formato del aumento de los permisos de paternidad y maternidad bueno lo primero que hay que decir es que mucho cuidado mucho ojo con Mónica García Mónica García que lleva en política desde hace ya muchos años especialmente bueno ha desarrollado su carrera política en la Comunidad de Madrid ella es una sindicalista una sindicalista sanitaria empezó a coger fama a coger peso en esas manifestaciones protestas de batas blancas hace ya muchos años en contra de la externalización y derivación de servicios sanitarios a la gestión privada parte su carrera política precisamente del activismo sindical en segundo lugar Mónica García puede destrozar la sanidad pública en España de forma muy pero que muy grave atentos a todo lo que está llevando a cabo y lo que pretende hacer en primer lugar porque esto de sanidad universal y gratuita para todos absolutamente para todos sin discriminar absolutamente a nadie en primer lugar es una gran mentira porque la sanidad no es gratuita la sanidad nos cuesta un dineral a todos los españoles más de 90.000 millones de euros y esto va a suponer un incremento de gasto muy sustancial en una situación que además ya es complicada porque las listas de espera son muy pero que muy abultadas pero lo grave es lo que viene detrás que es esto de prohibir limitar o revertir la gestión privada de servicios sanitarios públicos para empezar esto supone una invasión de competencias de las comunidades autónomas absolutamente intolerable puesto que esto la sanidad depende de las comunidades autónomas pero en segundo lugar en caso de llevarse a cabo esta eliminación de la gestión privada de servicios sanitarios puede suponer el colapso de la sanidad pública porque la colaboración público-privada en sanidad no solo resulta exitosa no solo es eficaz sino que ahorra un dineral a los contribuyentes ahorra un dineral a la administración pública y además reduce la presión asistencial con lo cual en caso de que se lleve a cabo esta barbaridad vamos a sufrir todos las consecuencias y el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas sobre violencia doméstica señala que el número de mujeres víctimas en el año 2023 ha aumentado un 12% con respecto al año anterior lo que supone la mayor subida de los últimos 12 años además se ha registrado un incremento del 32% en el caso de los menores de edad reconocidos como víctimas también destacamos otro informe la criminalidad en nuestro país ha aumentado en el primer trimestre del año un 3,2% con especial incremento en las agresiones sexuales con penetración con un alza del 11,6% y de los homicidios consumados con una subida del casi 9% así se desprende como decimos en este caso a partir del balance trimestral de criminalidad publicado este viernes por el Ministerio del Interior en el que también destaca el aumento de la cibercriminalidad frente a la delincuencia convencional bueno pues estos son los datos son datos oficiales del gobierno aumenta la criminalidad pero muy especialmente los delitos contra la mujer las agresiones sexuales las violaciones los abusos el gobierno más feminista de la historia es el que ha provocado la mayor inseguridad de la historia para las mujeres el Ministerio de Igualdad llenándose los bolsillos con presupuestos absolutamente inconcebibles históricos cientos de millones de euros bajo su gestión y nunca antes en la historia de este país las mujeres habían estado tan desprotegidas tan indefensas y se habían sentido tan inseguras como ahora se han disparado las violaciones en España las agresiones sexuales los abusos sexuales la delincuencia en general este es el gobierno de las mujeres los de la ley del sí es sí que benefician agresores violadores y pederastas bueno pues esa es la realidad el discurso del gobierno una vez más choca frontalmente con la triste y trágica realidad de la inseguridad en España y especialmente muy especialmente de la inseguridad para las mujeres en las comisiones de investigación por la compra de mascarillas durante la pandemia esta semana ha comparecido Francina Armengol la actual presidenta del Congreso de los Diputados ha dado explicaciones ante esta cámara en calidades presidenta de Baleares por su vinculación en la compra de un millón y medio de mascarillas defectuosas por valor de 3,7 millones de euros Ignacio Bravo una comparecencia que le ha costado a Armengol una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por un presunto élito de falso testimonio por haber faltado a la verdad durante su comparecencia la denuncia interpuesta por ActioIR se basa en la siguiente incongruencia nosotros compramos con contrato con intervención general de la comunidad autónoma favorable con informe de oficina anticorrección mascarillas que hacemos servir para lo que las necesitamos que él es stock de seguridad podemos reclamar a la empresa una parte de dinero para que lo devuelva la comunidad autónoma 2,68 millones de euros lo reclamamos quien deja esta reclamación parada y caducada es el gobierno actual que es al quien tendría que pedirle la explicación no a mí Armengol asegura que la compra por más de 3,7 millones de euros a la empresa soluciones de gestión iban destinadas al uso civil y no a los trabajadores sanitarios una forma sutil de quitarle importancia al hecho de que se trataran de mascarillas fake pero lo importante de esta declaración es que es mentira tal y como demuestra la resolución firmada por el director del servicio balear de salud el 4 de mayo de 2020 dicho documento indica con claridad que la compra de un millón y medio de mascarillas tenía como fin su uso por parte de los profesionales sanitarios al contrario de lo que sostiene la presidenta del congreso pero esto no se queda aquí porque no ha sido su única mentira en la rueda de prensa del 5 de marzo dijo que no conocía a Coldo en la comparecencia de ayer dijo que lo conocía yo estoy convencido que las siguientes comparecencias que las habrá podremos conocer más cosas de las relaciones de la vicepresidenta del congreso de los diputados con el señor Coldo que fue el que introdujo la trama y gracias al aval que dio el gobierno de Baleares la trama de Coldo pudo campar a sus anchas en ministerios la presidenta del congreso admitió haber hablado con el ex ministro José Luis Sábalos y con su asesor Coldo García aunque negó tajantemente que lo hiciera para realizar un contrato con la empresa Soluciones de Gestión En clave económica continúa la guerra personal de Oscar Puente contra las compañías de transporte Wigo e Irio esta semana el ministro de transportes ha tenido que tragarse sus palabras después de que la comisión nacional de los mercados y la competencia emitiera un balance positivo acerca de la liberación ferroviaria efectiva en concreto el organismo que preside Cani Fernández indica que el fin del monopolio de Renfe ha generado un impacto positivo de 578 millones de euros solo en el último año Beatriz García buenos días muy buenas Oscar Puente está indignado porque los españoles viajan en alta velocidad a precios bajos la entrada de la italiana Irio y la francesa Wigo tiene muy ofendido al socialista que las acusa de perjudicar a Renfe con prácticas ilegales sin embargo nada de esto ha visto competencia en su último informe en el que deja en ridículo al ministro por esta guerra absurda primero porque estas empresas no venden a pérdidas como dice él segundo porque los principales beneficiarios son los propios consumidores que se han ahorrado la friolera de 343 millones gracias a que los billetes han caído un 40% de precio tampoco hay que olvidar al medio ambiente del que tanto se preocupa supuestamente el gobierno pues gracias a la liberalización hay más usuarios de tren frente al avión o el coche la pataleta de puente no es más que otro síntoma del elitismo de la izquierda lo que les molesta de verdad es que el ciudadano de a pie viaje ya sea en tren o en avión pero lo que no pueden soportar es que el consumidor sea libre y en clave internacional el reconocimiento de Palestina como estado que lleva defendiendo Pedro Sánchez desde hace meses podría hacerse oficial ya el próximo 21 de mayo una noticia que adelantó la televisión estatal de Irlanda uno de los principales apoyos de España en esta misión y que corroboró el alto representante para política exterior de la Unión Europea Josep Borrell durante una entrevista en Radio Nacional me consta porque me lo ha dicho el ministro Álvarez y me consta porque el gobierno esloveno ha aprobado ayer un decreto que va a someter a la aprobación del parlamento en la misma dirección a pesar de las declaraciones de Borrell desde el gobierno no han confirmado ninguna fecha aunque aseguran que el compromiso de Pedro Sánchez es dar este paso antes de julio bueno y entramos en la firma personal personalísima de Carlos Cuesta ¿qué tal Carlos? muy buenos días ¿cómo estás? muy buenas muy bien ¿qué tal vosotros? muy bien bueno cuéntanos ¿qué nos traes esta semana? bueno pues vamos con el cohete económico de Sánchez él dice que la economía ya no va como una moto nos vendía la moto ahora dice que va como un cohete nos ha vendido el cohete y el cohete encima lo pagamos nosotros 10 datos 10 datos muy rápidos de lo que él hizo son datos ya todos y esto es importantísimo no solamente presentados y elaborados por los servicios estadísticos oficiales de la UE Eurostat y por los españoles del INE sino que directamente son los que ya están auditados por Europa es decir esto ya no lo mueve nadie y es el resumen de la gestión económica del cohete que nos ha vendido Pedro Sánchez entre el 19 y el 22 su legislatura completa vamos allá en crecimiento del PIB ¿cómo estamos? España el segundo peor de la UE 27 de los 27 estados miembros ¿qué hemos crecido? 6,6 puntos 4,6 puntos menos que la eurozona y solamente hemos conseguido superar a Italia 6,3 en crecimiento medio real crecimiento del PIB pero descontada la inflación como está España el peor de la UE crece 0,4 puntos 0,7 y 0,9 puntos respectivamente menos que la eurozona y la media de la UE de 27 estados miembros tercer dato crecimiento del PIB pero ahora per cápita a ver si es que oye las cuentas se nos han caído por el camino vale España no crece no solamente es que sea el peor es que ni crecemos caemos repito que es entre el 19 y el 22 bien la población ha perdido 2,6 puntos de su poder adquisitivo en un leñazo sin precedentes esto es pérdida de poder adquisitivo no estamos hablando de otra cosa bien cuarto crecimiento del PIB el mismo el per cápita pero cuidado ahora ya incluso descontada la inflación España el peor esto ya se está convirtiendo en una especie de tonadilla España el peor pierde aún más 6,6 puntos solamente Eslovaquia se nos acerca a este desastre y lo hace con un punto menos de caída mientras dirá la gente si la que el impacto ha golpeado a toda la Unión Europea así Irlanda ganó 23,8 puntos Polonia 8,2 Dinamarca 7,9 Luxemburgo 4 Grecia 3 Holanda 2,4 y te ahorro todo el listado porque si somos el peor te puedes imaginar que es largo nada más y nada menos que de 26 países que han quedado mejor que nosotros vamos a los indicadores que según el PSOE son los que ellos miman los de la parte de población más desfavorecida los que no tienen recursos bien vamos directamente por ejemplo a la pobreza ¿quién lo calcula? lo calcula el INE el indicador se llama carencia material severa bien España ¿qué ha ocurrido en esta evolución a lo largo de este tiempo? España tras alcanzar su nivel más bajo en 2019 disparó su ratio de pobreza a raíz de la pandemia y diremos bueno ¿y a partir de ahí lo mejoró? no no lo mejoró no ha dejado de crecer la ratio de pobreza hasta 2022 repito hasta 2022 porque el estudio está cogido con los datos auditados en el año 23 yo tengo la sensación de que el dato es exactamente el mismo pero bueno el número de pobres en España ha crecido más de 3 puntos entre ese 19 y el año 2022 riesgo de pobreza sexto indicador España cuarto país de la UE con mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza ¿quiénes nos superan en riesgo de pobreza? atención Rumanía Bulgaria y Grecia exitazo para Nadia Calviño para Pedro Sánchez para Yolanda Díaz etcétera lo digo con ironía obviamente séptimo indicador número de españoles con serias dificultades para llegar a fin de mes España bien a lo largo de ese periodo el porcentaje sube 0,9 puntos el número total de familias en esta situación equivale al 50% de la población enhorabuena para los premiados socialistas octavo dato pobreza infantil atención a este España país con mayor tasa de pobreza infantil de la UE según el último dato que este ha sido actualizado en 2024 de UNICEF y como se ha conseguido vamos con el noveno y décimo datos noveno subidas de impuestos España con casi 70 subidas de impuestos impulsadas por el gobierno socialista ha conseguido hacer que Sánchez recaude 72.962 millones de euros más con respecto a 2019 87.773 millones más de saqueo fiscal si se calcula desde 2018 y atención a esto porque el ritmo no ha bajado si se incluyen los tres primeros meses de 2024 nos vamos por encima de los 100.000 millones adicionales de saqueo fiscal no estoy hablando de la recaudación estoy hablando de la recaudación extra fruto de sus subidas de impuestos décimo dato España con un incremento en techo de gasto de 80.000 millones de euros para los derroches varios bien con respecto a los últimos presupuestos previos a Sánchez ha conseguido que la deuda pública pase de 1,2 billones a 1,6 billones y diremos bueno lo ha conseguido utilizando bien esa deuda vale el crecimiento del peso de la deuda pública por unidad de PIB conseguida es de nuevo el mayor de toda la Unión Europea estamos mal utilizando la deuda pública que ya de por sí ya es un problema la estamos mal utilizando como nadie resumen de todo esto Sánchez efectivamente no es que nos haya vendido una moto una vez es que ahora nos vende un cohete y lo cierto es que la gestión de Sánchez lo que ha generado entre 2019 y 2022 es fácil de resumir más pobreza con el mayor saqueo fiscal con mayor desamparo para los desfavorecidos y con el mayor incremento inútil de deuda pública de todos los estados de la UE por cierto para llegar a este punto ha conseguido que 90.000 empresas dejen de existir tenemos 90.000 empresas menos que al inicio yo Manuel cuando les escucho hablar de la gloriosa gestión económica dices no se os cae la cara de vergüenza porque no conocéis el concepto ¿verdad? pim pam pim pam pim pam así se combaten los bulos de verdad dato mata relato Carlos Cuesta mil gracias fuerte abrazo un abrazo muy fuerte bueno y ahora una pequeña pausa y nos vamos a la tertulia política